Hola, buen día, buen día CEPRAM, ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la semana? Buen día a la comunidad CEPRANERA. Primero quiero darles la bienvenida a este diecisiete de septiembre del veinte veinte, agradecer todos los saludos para el día del profesor y del día del docente, quiero felicitar a todos mis colegas y a todos quienes hacen docencia, ¿Eh? Feliz día del profesor. Estos encuentros nos convocan a seguir aprendiendo, seguir creciendo y trabajando juntos. Lo que hemos dado por llamar a este curso, inteligencia emocional y y afectiva. Eh, también felicito a todas mis alumnas que ejercen la profesión de maestras, de docentes, y y celebrar eh, juntos que la educación es el espacio donde nos encontramos eh, amorosamente para seguir construyendo conocimiento, eh, y que el desafío es seguir compartiendo aprendizajes. Dicho esto, eh, de celebración, para mí es un motivo de celebración, porque ustedes están ahí, yo estoy acá construyendo eh, este espacio tan bonito y tan eh, afectivo y muy agradecida a todos los saludos que me han mandado y me siguen mandando del día del profesor. La verdad que eh, este año veinte veinte ha sido un verdadero desafío en muchos aspectos y sobre todo eh, para seguir eh, con calidez, con afectividad, con eh, mucha firmeza, decisión, eh, colaboración, solidaridad, eh, haciendo el CEPRAN, haciendo lo que más nos gusta, compartiendo la vida con ustedes, eh, y sobre todo, un espacio de aprendizaje y de enriquecimiento mutuo. Bueno, la semana pasada, para hacerles un resumen a los que van entrando a esta clase, eh, hemos visto un poquito el modelo de Plutky, que él en el año mil nueve ochenta, va a hacer un modelo cromático, colorido, desafiante, de lo que es el mundo emocional, eh, pudimos ver que las emociones son instantes, pequeños, que una emoción combinada con otra, puede ir cambiando, eh, y lo importante es que sepan y que se den cuenta de que no hay emociones ni negativas ni positivas, sino que tienen intensidades, él va a decir que hay un eje y que está el miedo, la rabia, la tristeza y que después son matices y diferenciaciones, que también está la ira y la alegría, y que sobre todo, él va a ir modificando un esquema anterior, siempre hemos visto que los este autores van haciendo, mmm, un crecimiento un poquito más grande, un poquito más, eh, enriquecido de alguien que hizo algo anteriormente, y yo les decía que es importante que nos demos cuenta que estos matices existen, entonces, eh, en realidad a mí me parece que es importante siempre remitirnos a algo que es necesario, que es como yo construyo mi identidad, como yo estoy atravesado por la emocionalidad y por la afectividad, y como voy armando mi autoestima, eh, este curso, digamos, que es de inteligencia afectiva y emocional, va a tocar una, un poquitito, mmm, dos o tres clases, lo que era un curso entero, que era el enriquecimiento de la autoestima, pero es necesario que nosotros tengamos la consideración de lo que es nuestra autoestima, cómo la hacemos, cómo la construimos, y cómo nos atraviesa este mundo afectivo, por eso yo les digo que el esquema este, eh, de este modelo de emocional, de Plutki, es necesario, para qué, para entendernos inclusive a nosotros mismos, entonces, una de las primeras cosas que quiero contarles es que muchas veces nosotros tenemos, eh, una idea, mmm, a veces ampliada, a veces reducida, y no muchas veces ajustada, de quiénes somos, y la primera cosa es decir que, a veces, mmm, somos más, de lo que los otros creen, sí, a veces tenemos una idea, de lo que somos, eres más, de lo que te han permitido ser, sí, eres más de lo que te han dicho que eres, mmm, o eres más de lo que tú imaginas, pero siempre la autoestima tiene como una movilidad, entonces, para poder, eh, trabajar este concepto, nosotros nos tenemos que hacer una serie de preguntas, sí, y esto va a ser como el, el centro hoy de la clase, es el primero, cómo me veo yo, mmm, en distintos aspectos, cómo me veo, eh, en la cuestión afectiva, en la cuestión física, si me agrado o no me agrado, eh, qué sensación tengo, conmigo misma, el cómo me veo, está tenido, de una cierta subjetividad, pero nosotros, la autoestima, eh, se va transformando, y va cambiando, si hay algo que se va modificando, es este concepto, sí, y también está tenido de cómo yo, de alguna manera, eh, me voy transformando, me voy cambiando, la autoestima nunca puede ser igual, sí, y es importante que sepamos que cuando las personas tenemos un cierto logro, eh, tenemos una tendencia a aumentar nuestra autoestima, si yo, en mi autoconcepto, cómo me veo, me veo una persona, eh, coherente, suficiente, agradable, me acepto, me quiero, eh, entonces, es una, es una conceptualización, y puedo decir algo de mí, desde la psicología positiva, desde la psicología afectiva, desde el abecedario emocional, y si la balanza se va hacia el otro lado, quiere decir que tengo que trabajar un poco mi autoestima, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A lo largo de la vida, esta conceptualización se va armando, eh, lo que se dice de uno, lo que se dice de mí, eh, esto tienen que pensarlo, eh, en ir hacia las raíces, ¿qué decía mi familia de mí? ¿Cómo me miraban? ¿Qué concepto actual tengo? ¿Qué concepto tenía de mí? Cuando era niña, cómo me veía, cuando era adolescente, cuando era joven, eh, cuando fui más adulto, y ahora, cuando soy mayor. ¿Qué es lo que pasa? Para tener un concepto equilibrado y saludable de autoestima, tengo que permitirme verme en distintos momentos, en momentos en el que me he sentido realmente satisfecho conmigo, y a aquellos que han desequilibrado mi autoestima, que han hecho un déficit, porque no me sale algo, porque en mi vida quería determinada cosa y no la pude lograr, o no podía comunicar adecuadamente a mis vínculos lo que deseaba. Ustedes tengan en cuenta que esto es el concepto de autoestima, es un concepto que lo construyo desde mi integridad heroica, con la idea o el pensamiento que yo me hago, también con lo que recibo de los otros, lo que se dice de mí. Las personas, y sobre todo los niños, hay una época en la vida en que se comportan muchas veces tal cual se los nombra o se los nomina. Esto es en psicología el efecto Pygmalion. Si yo a un niño le digo que es sonso, se va a comportar como un sonso. Si a una persona yo le digo que es valiosa, que todo lo que hace, lo hace con la mejor disposición, que qué bien le salió, que si no le salió hoy, también la próxima le va a salir mejor. Entonces, se va a enriquecer la autoestima. El autoconcepto va modificándose. Y entonces, esta pregunta, ¿cómo me veo? Agarren y pónganla y escríbanla, ¿cómo me veo en este momento de mi vida? En el aquí y ahora con todo lo que me atraviesa. La otra es, ¿cómo me ven los otros? ¿Sí? El cómo me ven los otros, muchas veces es importante hacer este pequeño ejercicio. Ir y pedirle a alguna persona que me conozca, ¿sí? Amigo, vecino, hijo, sobrino, nieto, ¿sí? Que me ponga, ¿cómo me ves? ¿Cómo crees que son? Las preguntas que van calando en la nutrición de cómo es la mirada de los otros hacia mí. Eso es muy importante. La otra pregunta que inaugura modificaciones, transformaciones, cambios, es ¿qué sueño y espero de mí mismo en este momento de la vida? Porque este momento de la vida es diferente a otros momentos. Ya hay tareas que he hecho, hay cosas que he logrado, hay caminos que he transitado, pero tengo la posibilidad de abrazar nuevos desafíos. Tal vez aquellos pendientes que uno dice, más adelante lo voy a hacer. Y que son habilidades o destrezas que quiero aprender o que me quedan en el tintero o que no me animo, ¿sí? Y tal vez es el momento, ¿sí? De desafiarme, ¿desafiarme en qué? En mi yo. Y cuando yo digo, yo voy a poder, voy a intentarlo, me voy a mirar en acción, ser una persona en acción, no en omisión, no en parálisis, no en quedarme, no me animo. El no me animo está asociado al miedo, el no me animo está asociado a la inhibición, a la ruptura. Entonces, siempre es posible. Y esto les traigo a colación la clase pasada, ¿sí? La afectividad, ¿cómo yo estoy envuelta? ¿Sí? Mi autoconcepto, ¿cómo está envuelto? Si yo soy lo suficientemente amoroso y digo, bueno, hago lo posible. Después está el encuentro con el otro, el otro me devuelve algo de mí, el otro me anima, yo me dejo animar, puedo plantear mis dudas, mis miedos, porque afectivamente hay veces que me digo que no, que no puedo. Entonces, también es posible plantear la duda. Si hoy no me doy cuenta cuáles son mis sueños y qué espero de mí misma, me lo tengo que repreguntar una y otra vez. ¿Qué tengo ganas en este momento de mi vida? Soy la persona suficiente como para poder pensarme desde un darme oportunidades. Las oportunidades son la generación con energía de esto que yo necesito, ¿sí? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué quiero cambiar? ¿Y qué quiero sostener? ¿Qué es un bien? ¿Qué es algo que me integra? ¿Qué es algo que amorosamente me contiene? ¿Sí? ¿Qué deseo cambiar? Es importante, no voy a cambiar todo. Voy a dar estos pasos pequeños, posibles y sostenibles en el tiempo. Nada tan grandioso, tan heroico que me termine dañando. La primera cosa es pensar que todos somos merecedores de amor, ¿sí? Que el amor es algo que me lo tengo que dar a mí mismo, ¿sí? Somos merecedores de amor, de respeto y de afecto. Esto es fundante para la autoestima, ¿sí? Cualquier persona tiene esta posibilidad de transitar el camino de la afectividad y la afectividad es necesaria para constituirnos como personas, ¿sí? La otra cosa que es importante es decir, ¿cómo yo a diario me registro, me conecto con mi bienestar y mi autoestima? Hay ejercicios cotidianos, pequeños, que debemos darnos el tiempo para reconocernos, para satisfacer esos pequeños deseos, ¿eh? Que son reparadores, que tienen que ver con algunas necesidades, ¿sí? Hay gente que le cuesta decir que no o dice que no en exceso, o por mucho o por poco, ¿sí? Hay que poder decir que no sin sentirse mal, sin sentirse incompetente, sin sentirse fallado. Debemos ser capaces de brindarnos satisfacciones primarias, gratificantes, sencillas, simples, y que podamos captar esencialmente que esto nos trae un cierto bienestar, una cierta vitalidad, ¿sí? Yo siempre digo que hay que poder aportar algunas ideas en relación a qué sería tener una autoestima sana y saludable, ¿sí? La primera cosa es no sentirme ni mejor ni peor que otra persona. La persona que soy es suficiente. La persona que soy es una persona que me permito ser integrada, que mi yo está íntegro y es suficiente para estar en el aquí y ahora de este mundo, ¿sí? La otra es permitirme flexibilizar de alguna manera los criterios que yo tenía como estancos o rígidos. Darme cuenta que me puedo transformar, que puedo cambiar, que puedo dudar, que puedo decir no lo sé. Entonces, permitirme, permitirme los interrogantes, las preguntas, las dudas. Eso me habilita a mirar y a sentir el mundo desde distintos lugares. Saber expresar de algún modo lo que pienso y siento sin creerme que tengo alguna falla. También está esta posibilidad de sentir que si tengo esto de la autoestima como rota o dañada, que soy capaz y que soy confiable para repararme a mí mismo con la ayuda de otros, con las voces de otros, con el afecto de otros. El otro aspecto es poder valorarme lo más adecuadamente posible, que yo logre una apreciación de mí misma con todo lo que yo tengo. Y de alguna manera, si hay algo que quiero cambiar, ponerme en la tarea del pasito a paso. Saber que no siempre puedo controlar ni todos los eventos, ni todos los impulsos, ni todas las emociones. Que el mundo emocional muchas veces me invade y que tengo que transitar esas emociones. Por eso, en la clase pasada, yo les decía que el mundo cromático de Plucky era importante comprenderlo. ¿Sí? Y sobre todo es valioso darme cuenta que si estoy en un momento en que yo tengo que danzar la danza de la vida con una contrariedad, no la niego. La acepto, la incorpora. Y desde esta incorporación de las sensaciones que tenemos, por ahí nos generan incomodidad. Bueno, no juzgo. No juzgo el mundo emocional que tengo. No es necesario ni tener severidad ni soltarme completamente. Lo que sí es cierto es que me enriquezco en el intercambio, en la reflexión, en la posibilidad de pensarme. Las otras cosas es cómo nosotros, las personas, vamos desarrollando a través de la vida esas pequeñas defensas que armamos para que el yo se sienta saludable. Un yo cuando se siente saludable, cuando se siente amorosamente activo, que puede con lo que hace, que decide transformarse y se toma el tiempo y que es capaz de aceptar. A ver, hay muchas veces que las personas nos cuesta aceptar el enojo o la ira o los celos y es importante darnos cuenta que hay veces que sentimos que esto no nos corresponde, que no es nuestro. Tendemos a rechazarlo, porque es como siempre vamos a mostrar el lado más claro y todos tenemos nuestros lados oscuros, el lado oscuro del corazón. Y es sumamente importante reconocer que estas contrariedades las tenemos que tomar y como amasar la masa. ¿Qué es lo que más me preocupa de mí mismo muchas veces? Entonces, no importa cómo soy con los otros, sino cuánto yo vivo con coherencia mi yo, cuánto yo puedo trabajar estas sensaciones de malestar y cuánto me permito la satisfacción vital. Porque la satisfacción vital es lo que va a dar también el termómetro de mi autoestima. Hay gente que dice, lo peor para mí es la soledad. No, lo peor es la mentira. Cada uno en su riqueza y en su autoestima va a ver qué es lo que más por ahí lo daña, le molesta, lo conflictúa, lo bloquea. Porque el bloqueo emocional forma parte de los daños que una persona puede tener en la autoestima. Entonces, si nosotros buscamos nuestra flor afectiva y emocional, ¿qué es lo que me está pasando? Si logro decodificar desde el afecto esto que me genera tener una autoestima baja, que no puedo vehiculizar los deseos que tengo, entonces debemos trabajar como más fuertemente toda la tabla de los deseos. Las personas siempre, cuando se presentan en el consultorio o ahora que trabajamos online con inquietudes y con sensaciones de insatisfacción y de incompetencia, uno intenta comprender qué es lo que está sucediendo en relación a sí mismo, hacia su sí mismo. La construcción del ser es eso, el núcleo de la personalidad. ¿Qué le sucede? ¿Qué hace que sus autoconceptos varíen? Y yo creo que es un éxito para una persona, sobre todo cuando ha tenido en algún momento su autoestima dañada, saber que lo más digno es poder trabajar consigo mismo y tener de algún modo esto de la amorosidad hacia sí mismo. Cuando aparece la ternura, que una persona puede tolerar sus déficits, tolerar amorosamente y con ternura que es un ser posible no perfecto, que la felicidad es saberse un ser humano completo, coherente, que se ama a sí mismo y que desde su lugar de cómo se siente, cómo se sostiene, cómo se cuida, cómo se abraza a la vida, a la vitalidad, a lo que siente, piensa y cómo va a trascender desde los pequeños gestos cotidianos para consigo mismo y para con el resto, es un principio de sanar la autoestima. La autoestima dañada siempre tiene un vehículo de reparación si las personas pueden darse cuenta que pueden modificar, que el proceso no es lineal, que no hay procesos lineales en relación al crecimiento y en relación a la vida. Siempre estamos en un proceso de transformación, de cambio y de enriquecimiento. Saber vivir de alguna manera es hacer lo que mejor podemos con lo que tenemos y en el momento en el que estamos viviendo. Entonces, nosotros si tenemos esta decisión, si ponemos el foco en decir desde quién soy, desde mi integridad voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, voy a ir a la búsqueda de la fortaleza interior, va a ser un camino más saludable. Y lo importante es no medir el valor como ser humano, ni por los objetos que tengo, ni por los libros que leí, ni por las acciones que hice, ni por lo que creo que va a suceder, sino simplemente por cómo me siento y deseo estar plantado en esta vida. Y el reflejo de lo que voy haciendo. Muchas veces nuestras acciones son el reflejo de quiénes somos, de cómo hacemos. Entonces, nuestros modos de actuar, de decir, de comportarnos, de salir al mundo, muchas veces habla mucho más de nuestro yo. Lo que sí es cierto es que hay que saber que hay que perseverar en el proyecto de bienestar, que hay que diseñar de alguna manera el momento de vida en el que estemos, hay que darle un valor a cada una de las acciones que hacemos, y esto de hacer el plan diario, recordarme que tengo un proyecto de mí mismo, que tengo un proyecto de transformación, de cambio, de sanación, y de que sí es posible, no importa la edad que tenga, si yo puedo cambiar y modificar algo en mí que sea más satisfactorio. Les voy a leer algunas cositas que me parece que son interesantes, y dice, alguien que hace humor dice, bueno, la baja autoestima es como conducir en un auto con una mano rota y una pierna medio, medio más. Y entonces yo pensaba, bueno, el tema es que pueda andar. Y el andar, mucha gente anda mucho tiempo sin poderse amar a sí mismo, sin poderse valorar lo suficiente. Entonces, esto me daba como una cierta ternura. ¿Cuánta gente anda por la vida un poco rota? Y una palabra, una caricia, una mirada, un encuentro, hace de alguna manera una tarea en esa autoestima que viene complicada. Uno de los mayores errores que se comete a veces es pensar que el valor de las personas tiene que ver con la palabra que puesta en los demás, o con la competencia con otros. ¿Cuán competente estoy? Y muchas veces esta sociedad genera esto de la competencia, ¿no? Y hay que salirse de la competencia para construir la cooperación. Todos los seres humanos somos valiosos. Todos los seres humanos tenemos desafíos por delante. Todos los seres humanos a través del encuentro nos podemos enriquecer y podemos sanarnos y ayudar a sanar a otros. Este es un camino valioso. Bueno, siempre dice hay alguien dispuesto a reparar el daño. Siempre hay alguien dispuesto a mostrar los logros. Siempre hay alguien dispuesto a, de alguna manera, reparar eso que la persona no encuentra de sí mismo como valioso. Es importante despejar los miedos, sentirse que ese dolor o esa ruptura o eso que estaba allí puesto era para un aprendizaje, para alejar los miedos, para construir satisfacción. Y, sobre todo, empezar a escuchar cómo creo que me gusta que sean las cosas, cómo quiero vivir, de qué manera me puedo satisfacer, cómo yo puedo construir con los demás, cuáles son las preocupaciones que genera esto en mi confianza, en la interioridad. Las cosas que me preocupan de mí mismo, de los otros, de nosotros, con quien confío, con quien convivo. ¿Cuánto influyen estas opiniones sobre mí? Y esto es muy importante porque nosotros vamos muchas veces incorporando los dichos. Esto que dice la canción de, creo que era Tita Meredo, se dice de mí. Lo que se diga de las personas quedan como impresiones, como huellas. Y entonces, si hay huellas que son dañinas, tenemos la posibilidad de la reparación. Acá ya hemos hablado de las personas que sobrevaloran su yo, otras que lo infravaloran. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? O por lo menos los terapeutas intentamos hacer que las personas logren una ajustada valoración de sí mismo. La autoestima se va construyendo, se va reparando, se va enriqueciendo a partir de nuevas miradas, de nuevas escuchas, de nuevas relecturas de sí mismo, del mundo, de quiénes son los otros y cómo influyen en uno. Nunca el mundo es exactamente como yo lo pienso, ni el mundo está contra mí. La gente que tiene la autoestima muy dañada siempre piensa que le hacen daño o que buscan romperle su autoestima o que no la cuidan lo suficiente o que las decisiones de los otros es para dañarlas y no poder mirarse y pararse desde un lugar de la satisfacción. Entonces, nadie le puede decir al mundo que el mundo sea diferente de lo que es. Uno puede hacer acciones en relación al mundo para vivir más satisfactoriamente de acuerdo a las creencias y de acuerdo a un plan vital, vital, afectivo y expresándose en este mundo desde la alegría y la satisfacción. Entonces, permitirse ser uno mismo conlleva una tarea. El desarrollo del ser y la integridad de nuestra autoestima va a depender también de cuáles sean los filtros que nosotros pongamos o que no pongamos o vivenciemos nuestro yo y nuestro mundo afectivo. Por eso, acuérdense de la clase anterior de Plutky que él va a mostrar el mundo afectivo y emocional y cómo nos influye. Y siempre hay que pensar que uno es más de lo que los otros dicen y muchas veces más de lo que uno mismo puede decir de sí. Esto es sumamente valioso. Reconocerse la valía personal, el trabajo con otros, la amorosidad, el encuentro y el contacto, el contacto consigo mismo, con el yo, con esta integridad yórica. Y un poco les voy a dar y les voy a leer hoy y les voy a dejar más tareitas, ¿sí? Esto es fundamental. Trabajen sobre ustedes, sobre la tarea cotidiana, sobre la mirada personal y la de los otros. Bueno, cómo yo me veo, ¿sí? Preguntarle a dos o tres personas cómo me ven. También sé que la clase pasada quedó el acróstico de hacer o la sopa de letras o lo que ustedes tengan ganas. Yo les voy a mostrar algunas, como esta, por ejemplo, que dice autoestima. Y la alumna me la mandó con las ideas que a ella se les ocurría. Esto es poner en acción nuestra cabeza, pensarnos, ¿sí? Pensarnos, repensar. Y a mí me gusta dejarles estas tareas porque es motivacional, es para la próxima clase. Ya he construido algo nuevo, he mirado algo nuevo de mí y me he puesto a ver cómo enriquecer cotidianamente la autoestima. Pero bueno, como la vida es y la vida puede, a mí siempre me gusta abrazarlas y abrazar al CEPRAN ni a la tarea docente desde un lugar amoroso. Porque esta es la forma de conectarnos, desde un lugar en donde la ternura sea posible, el contacto sea posible y la caricia, esta caricia hacia el ser humano que cada uno es, sea posible. Entonces, hoy les leo algo que me parece bien bonito. Dice que es de Joan Manuel Serrat. Fe de vida. Desde mis ojos que miran, desde mis manos que tocan, desde mi lengua y mi boca, doy fe de vida. De vida por todas partes, de vida por donde quiera, de cualquier modo y de cualquier manera, a pesar de todos los pesares. Vida, vida de mi vida. Vida que da vida. Vida que apresa. Vida que ríe. Vida que besa. Vida que es bienvenida a mi vida. Vida que convida. Vida que duele. Vida que mata. Vida que muere. Vida. Vida compañera. Vida bandera. Vida que vida. Que vida el enojo. Desde los sueños pendientes y de los fracasos cumplidos, las memorias y el olvido dan fe de mi vida. En las luces y en las sombras, con sus mieles y sus vinagres, a mi espejo miserable viene a miserarse la vida. Vida de mi vida. Vida que da vida. Vida que apresa. Vida que ríe. Vida que besa. Vida que bienvenida. Vida que convida. Vida que duele. Vida que mata. Vida. Vida compañera. Vida bandera. Vida que vida. La autoestima está íntimamente relacionada con esta vida que vida. Que la vida nos va pasando con el mundo afectivo y emocional y que este abanico va ayudando a construir mi identidad, mi yo y mi autoestima va siendo parte de lo que puede ser una marea. Hay veces que la marea viene alta, hay veces que la marea viene media, que está satisfactoria y hay veces que viene muy baja y esto va a depender de muchísimos factores y contextos. Entonces, muchas veces nos tenemos que arropar, abrigar y entretejer entre los otros, con los otros y con una comunidad que sostenga para ayudar a repensarnos a todos y a cada uno desde el lugar que nos toca. Entonces, hoy les agradezco la presencia, les agradezco todos los saludos que me han mandado del Día del Profesor y vamos a seguir construyendo bienestar y trabajando con nuestro mundo emocional y afectivo acá todos los jueves, los espero a las 11 y bienvenidas, bienvenidos, bienvenida a Primavera, agradecidos por los saludos, saludos a todos los docentes y a seguir trabajando con nuestra autoestima y con el bienestar, que en los tiempos revueltos le vamos poniendo palabras, deseos, amor y bienestar a todo lo que hacemos. Nos vemos, hasta la próxima clase, nos vemos el jueves, chau.